En rueda de prensa realizada en el piso 19 del Centro Administrativo Departamental, la empresa Facilísimo anunció la entrega en un plazo no mayor a cinco meses de más de 10.000 artículos deportivos y culturales a 69 instituciones educativas rurales de los municipios de Salento, Génova y Pijao. Estamos muy contentos porque nosotros desde el 2019 estamos aplicando el mecanismo de obras por impuestos. Nosotros lastimosamente hemos tenido que impactar municipios diferentes a los del departamento del Quindío, Benadillo Tolima, Santa Isabel Tolima, en el Tambo Cauca construimos una escuela, pero por fin se nos hizo realidad porque llevamos dos, tres años con la gobernación y las alcaldías de Génova, Salento y Pijao, que son los municipios SOMAC a los cuales podemos invertir y se unieron el año pasado, montaron un proyecto por valor de 1.500 millones para dotación de 69 escuelas, dotación deportiva y cultural y nos lo asignaron a nosotros como Facilísimo gracias a la experiencia de estos tres años. Entonces estamos muy contentos de poder impactar en realidad en el departamento que ha creído en nosotros. El mandatario quindiano desde su rol como presidente de la Federación Nacional de Departamentos logró que el beneficio fuera ampliado a las zonas más afectadas por el conflicto armado, que en el Quindío corresponden con los tres municipios beneficiados. Esa es una pelea que venimos dando hace mucho rato, hace más o menos tres años, en la Federación de Departamentos, que no son solamente beneficiados los municipios PDE, estamos hablando de municipios que han sido víctimas del conflicto armado, sino los municipios SOMAC. El departamento de Quindío no tenía municipios PDE, así que no teníamos acceso a esas obras por impuestos. Hoy podemos decir, una buena noticia, tres municipios que tenemos, Pijao, Genova y Salento, son beneficiarios municipios SOMAC. Hoy vamos a poderles dar 1.500 millones de pesos a esos tres municipios que se unieron en un solo proyecto, que es dotación de escuelas en temas de implementos deportivos e implementos educativos. Estamos hablando de 3.600 niños beneficiados, estamos hablando de cerca de 10.100 artículos implementados, estamos hablando de 69 escuelas impactadas. Así que yo creo que estos 1.500 millones de pesos que no se nos van para Bogotá, que se nos quedan en el apartamento, espero que mejoren la calidad educativa de los niños y niñas del departamento. La donación se genera en el marco del modelo de obras por impuestos, que permite que las empresas destinen el pago de su impuesto de renta en obras sociales en los territorios donde tienen asiento.